Israel Arceo, Fodify News Workout 3 Vamos a pedir la ayuda ¿Puedes pedir ayuda? ¿Puedes agarrar la escalera? No, 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 no No, 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 no ¿Cuántos pies? 15 pies Ok Acá está ya ¿Cuánto es? Ahí están ya los 15 pies ¿15 pies? ¿Sí? Listo 30 pulgadas 10 pulgadas Y el rack ¿Ahí? ¿Qué es el barco? Un parco de atrás ¿Qué es el barco? Este barco de atrás No, 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 no No, 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 no Este barco de atrás Me gustaría prestar a cabeura No, 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 no ¿Tú me dices? Pues regresarse y ya casi lo saco Estás de donde 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ya. 13, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres agua? No, no estoy ¡Ale! Respira y muévete ya Aploja ahora este micrófono porque ahora lo se está pidiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Nosotros, a la pinta se nos hicieron? ¿Qué? ¡Nosotros de la pinta ¿En qué? ¿Para? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.